Música Muy bien estimados amigos, amigas, le damos una cordial bienvenida a cada uno a ustedes Ya estamos en la presente edición de hora 13, estamos a través del 95.3 como siempre Y también en esta oportunidad estamos aquí en la mesa de conversación A través de Canal Diferencia TV, Canal 15, Cable, Socoepa, Empeyaco y Reumén Que nos ven y simultáneamente como siempre en la ciudad de Río Bueno A través de Canal 75 Intracom, Lagurrango y Futurono, Canal 75 Cobre Tenemos sí importantes invitados en esta oportunidad, le damos una cordial bienvenida Está con nosotros el pastor Víctor Ramírez Quien es el vicepresidente del Consejo de Pastores de la ciudad de Paiyaco Hoy día vamos a comentar un tema bien importante acerca y dar a conocer también El nuevo directorio del Consejo de Pastores Nosotros vamos a improvisar un poquito acá, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Que también viene ingresando y vamos a hacer un pequeño movimiento Y vamos a trasladarnos del lugar Vamos a invitarle para que se salga un poquito hasta este lugar Y bueno, hablar tema relativamente importante El día de hoy donde vamos a estar comentando acerca del nuevo directorio Justamente en la edición de hora 13 hoy día para la comunidad de Paiyaco Sabemos que la iglesia evangélica, sabemos que los pastores cumplen una visión, un rol vitalmente importante en este lugar Así que, Pastor Víctor, comenten un poquito acerca de esto, de este nuevo directorio que se ha formado recientemente en la ciudad de Paiyaco Bueno, en primer lugar agradezco, como siempre lo hemos hecho los pastores A este medio de comunicación que siempre ha tenido las puertas abiertas para nuestras actividades Entonces agradezco mucho, agradezco el espacio que nos dan también Y en esta oportunidad queremos dar a conocer que, bueno, el directorio del Consejo de Pastores dura por dos años Dos años Dos años Y ahí se da una nueva elección Y bueno, en esta ocasión me tocó la responsabilidad Y como digo, esta gran responsabilidad y la bendición Tuve el privilegio de poder liderar el Consejo de Pastores de Paiyaco Que, como decíamos tiempo atrás, cumplió 60 años Y tuve el privilegio de liderarlo por dos años Entonces ya se cumplió esa etapa Donde el Consejo nos reunimos de nuevo para elegir un nuevo directorio ¿Esto fue a causa de simplemente se cumplió el plazo de la renovación del directorio? ¿Para poder nuevamente cumplir un nuevo directorio? Claro, cumpliéndose los dos años ya el Consejo se reúne de nuevo Y se da las elecciones para el nuevo directorio que viene Cuando ya se cumplen los dos años ¿Y esta elección se forma dentro de toda la Iglesia de Paiyaco? ¿Quiénes participan en esta elección? Participan en esta elección solamente el Consejo de Pastores En nuestras reuniones Ya, perfecto ¿La directiva o la directiva en general? Y ahí se hace por relativo A veces sigue por votaciones O a veces se nombra nomás en unánime Tal persona, tal pastor Y el pastor acepta Y ahí, esa es la forma más o menos que se elige la nueva directiva No se reúne toda la congregación Sino que solamente el Consejo de Pastores Y su directiva Perfecto Están ustedes trabajando Y le da una bienvenida también a nuestro amigo Que se ha integrado a nuestra conversación Yo la verdad es que no le conozco en lo personal No tengo su nombre tampoco Así me gustaría que se presente Y nos comenta un poquito quién es Y por supuesto Sé que está inserto también en este nuevo Consejo de Pastores En nuestra nueva directiva Que es la ciudad de Paiyaco Bienvenido Muy buenas tardes A toda la radio audiencia Mi nombre es Bernardo Diersu Soy un paillaquino de corazón Nacido, criado acá en Paiyaco Por lo tanto hay mucha gente de esta ciudad Que me conoce, me ubica Ya Más que nada por el ámbito de la vida religiosa La vida cristiana, evangélica Y me he desarrollado en esa área Y bueno, también estoy inserto Dentro del Consejo de Pastores Por año Me inicié Acompañando al Pastor Juan Riva Quien me antecedió En el Ministerio Pastoral En la Iglesia del Señor La Colgando por su Sangre En Paiyaco Y luego Una vez que él entregó su cargo También Pude también integrarme Al Consejo Continuar prácticamente Continuar En esta labor Que ha sido muy gratificante Muy linda Porque de esa forma Hacemos fuerza En lo que es la vida del Evangelio La predicación La expansión del Evangelio Que es en Paiyaco En la Coluna Bueno, las personas siempre se preguntan ¿Qué significa la palabra Evangelio? Lo que pasa es que se habla de religión en general Y está la religión católica Hay muchas religiones Pero en sí hay muchas veces Uno pierde un poquito de conocimiento Al entender el significado de una palabra en sí Pero con la palabra Evangelio Que siempre se conoce en lo evangélico Y entendemos que por qué son evangélicos Son porque predican algo de un evangelio Pero en qué es la palabra eso Justamente Viene Viene Su trasfondo Es el Evangelio Evangélico Viene Su trasfondo Es la palabra Evangelio Que es el mensaje Que predica Jesucristo Ya Jesucristo viene trayendo El Evangelio Que significa Buenas nuevas Buenas nuevas Eso significa la palabra Evangelio Buenas noticias Buenas noticias Es un mensaje profundo De la palabra Que dice Buenas noticias Buenas Así es que Ese es el El trasfondo ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias Es que a través de la persona de Jesucristo Viene la salvación Para la humanidad Muy bien Entonces Ese es Es un Finalmente viene después El mandato que nos deja Jesucristo Una vez que él Sube al cielo Y hay un testimonio De mucho Y lo narran los evangelios Precisamente Los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan Correcto Que son los primeros libros Del Nuevo Testamento Y que narran la vida de Jesucristo Su nacimiento Su muerte y resurrección Y el testimonio De los apóstoles Que estuvo con ellos Cuarenta días Después de haber resucitado Y le enseña Y le dice Miriam Vayan y prediquen el evangelio Toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo O mal El que no creyere Será condenado Entonces hay un mensaje De trascendencia Para la humanidad En el que Dice Jesús Hay vida eterna Y también hay muerte eterna Bueno, ese mensaje Que dijo Jesús Usted lo acaba de explicar Muy bien ahí Se refiere a Podríamos decir Que esas son las buenas nuevas Que hoy día Ustedes están realizando Imitando de alguna manera Eso de poder anunciar Esas buenas nuevas Que justamente Jesús anunció En aquel instante Claro Claro Ese es el mandato De que Todo aquel que cree En Cristo Se hace hijo De Dios Y al mismo tiempo Su discípulo Quienes aprendemos Del gran maestro Que es Jesucristo Y él nos enseña Adiestra a su discípulo Y esa enseñanza Se da traspasando De generación en generación De siglo en siglo De año en año Perfecto Pastor Víctor Cuéntenos un poquito Acerca de Lo que ha sido En este tiempo El apoyo De municipal El apoyo De la ciudadanía La comuna Ustedes están trabajando Entendemos Son diferentes iglesias Cada iglesia Tiene un nombre En sí en particular Pero ustedes se unen De esta manera Para formar Y representar A la iglesia evangélica En toda una comunidad Claro Antes de responder Un poquito Su pregunta Bueno Es un privilegio De como decía Adelante Estar acá Y poder El pastor Bernardo Que haya asumido Esta responsabilidad Yo digo Y creo que El compartimiento De él también Esta linda responsabilidad De poder liderar El consejo Pastores De Caballaco Y él bien Acaba de decir Que Estuvo bajo Al alero De uno De los Pioneros De los Patriarcas También De iniciar El consejo De pastores Entonces yo creo Que ¿Cuánto año lleva El consejo Pastores En la ciudad De Caballaco? 60 años ¿60 años? 60 años Sí Fue una Una gran bendición Y Entonces el pastor Bernardo Yo creo que Lo digo con mucha fe Mucha convicción No No se va a hacer difícil Dios lo Lo ha bendecido Lo ha usado Poderosamente Liderando su iglesia Y estar bajo Al alero De alguien Que también fue Iniciador De las iglesias Unidas De Caballaco Es una gran bendición Es una gran bendición Así que Una linda bendición Que él sea el presidente Ahora del consejo Pastores De Caballaco Ha habido un respaldo No de ayer No de hoy día Desde muchos años Del municipio Como bien decía usted Hacia la iglesia evangélica Tal vez En algunos momentos A lo mejor No tan Así a 100% Pero siempre En el consejo Pastores Las iglesias evangélicas Hemos tenido respaldos De las autoridades Del municipio A eso le sumo También respaldo De carabineros También De nuestra comuna Cuando hemos hecho Nuestra actividad Ya sean desfiles Diversas actividades Entonces El consejo Pastores Las iglesias unidas Hemos tenido respaldo Del municipio De nuestra comuna Se le preguntaba Justamente Porque en una entrevista Nosotros acá En la mesa de conversación De hora 13 Estuvimos conversando Con el lector De senda previene Y en una de las preguntas Que Y la respuesta Hoy comentó También añadió Sobre esto Y dijo De alguna manera Hoy día Las instituciones Y parte de eso Nombró la iglesia evangélica La juventud en general Son una gran ayuda Para el gobierno Hay muchos jóvenes Que se rehabilitan De una u otra manera Saliendo de droga Del alcohol A través de estas instituciones Por eso se lo preguntaba Justamente Porque él enfatizó Mucho en este tema Diciendo que es una gran ayuda Para el gobierno en general Sí Exactamente Es una gran verdad Lo que usted dice Bueno Parte nuestra La misión nuestra Trabajamos con albergues En Santiago Donde este año Se aumentó A cinco albergues Trabajando con gente En situación de calle Entonces Es sorprendente Nosotros hacemos nuestras conferencias Y ver Como mucha de esa gente Que hablé Digo así Que nadie A lo mejor Daba un peso por ellos En la calle Pero al verlos después Restaurados Bien vestidos Y sirviendo al señor Lo que decía el pastor Bernardo Lo que hace el evangelio Transforma Renueva a la gente Entonces La iglesia Estamos llanos A que si El municipio Nos da un trabajo Por ejemplo Están nuestras iglesias Para trabajar Con los jóvenes A eso nos ha mandado El señor Y yo siempre digo Si usted Hace un recorrido Sin ir más lejos Aquí en Paiaco En las iglesias Mínimo Va a encontrar Dos a tres Personas Que un día Tal vez estaban tirados En la calle O otros simplemente No sé Tenían una vida Desordenada A lo mejor La droga En el alcoholismo Y hoy día Son lindas personas Y están en nuestras congregaciones Y a eso Hay que ver Que el municipio No gastó un dinero En esa persona Solamente fue el poder De la palabra El evangelio Las buenas nuevas Lo que hace Lo que renueva A la gente Así que Nuestras iglesias También Están trabajando No así anónimamente Sino que Estamos trabajando Con ese tipo de personas Escuchaba el pastor Bernardo Día atrás también Que un trabajo Importantísimo Lo que ellos hacen Un trabajo Con la familia Todas las iglesias También Estamos evocados A los jóvenes Los niños Usted sabe que el enemigo Se ha levantado fuerte Sobre los niños Yo siempre digo En algunas oportunidades El El Herodes De hoy Es más letal Que el Herodes De la Biblia Ya Entonces Se ha levantado Muy fuerte Contra la juventud Entonces La iglesia evangélica Estamos ya No a trabajar Y es una institución Que siempre ha estado abierta A trabajar Con el municipio Correcto Bueno Hay un texto bíblico Que respalda Justamente Lo que usted estaba diciendo Un pasaje de la Biblia Que dice Que lo más vil De este punto Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Claro Queremos agradecerle Por estar con nosotros En esta oportunidad En esta jornada Usted ha venido A presentarnos El nuevo directorio Del consejo pastor Y queremos que nos comente Para finalizar Un poquito acerca de eso El nuevo directorio El nuevo directorio Reitero En esta oportunidad Se compone por El presidente Pastor Bernardo Yarsun Vicepresidente Que les habla Tesorero El pastor Fernando Rodríguez Que él tiene iglesia En Santa Elena Tenemos El secretario Un varón Que Como encargado De la iglesia Apostólica El hermano David Flores El secretario Después tenemos Protesorero El hermano Dagoberto Gómez Directores Pastor Guillermo Escalona Y el pastor Nelson Vidal Así se compone El directorio Del consejo De pastores De Paiaco Muy bien Queremos que Les siga yendo muy bien Queremos que Desearles todo el éxito Que les vaya excelente En su labor Que están haciendo Sin duda Es una labor hermosa Una labor preciosa Digna de admirar De una u otra manera Ambos queremos Agradecerle Por estar en la mesa De conversación Dora 13 Continuamos de esta manera Con nuestra programación Usted sigue acompañándonos Por supuesto A través de Diferentes lugares Que nos ven Dora 13 Dora 13 Dora 13 Dora 13 Dora 13